...que las personas procuren tener buenas defensas en nuestro organismo. Para lograr este objetivo, existen plantas y productos naturales como la moringa y el ganoderma. Veamos cómo actúan y cuáles son sus beneficios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestra vida, para nuestra salud. ¿Cuáles son las plantas maravillosas para ayudar a fortificar nuestro sistema de defensas? La sabia naturaleza nos ofrece la moringa, este árbol denominado árbol de la vida en India, donde es su país de origen, indispensable para ayudar a fortificar nuestro sistema inmunológico. Y también vamos a hablar del ganoderma. Este hongo, conocido también como hongo rechi, originario de China, nos ofrece múltiples nutrientes para ayudar a fortalecer nuestras defensas. Y de esta manera, prevenir una serie de enfermedades. A continuación, vamos a conocer de todo acerca de la moringa y la ganoderma, ideales para una excelente salud. La moringa es consumida a nivel mundial por sus múltiples nutrientes y antioxidantes ideales para fortalecer nuestro organismo. Imagínense, por ejemplo, que tiene más proteína que el huevo, más calcio que la leche, más hierro que la espinaca. Tiene más vitamina A que la zanahoria, más vitamina C que la naranja y más potasio que el plátano. Esto convierte a la moringa en un superalimento, indispensable para la salud de todas las personas que queremos estar llenos de energía y vitalidad. Y por supuesto, con nuestras defensas fuertes. Ya lo sabe, cápsulas de moringa bio naturista, una empresa pionera y líder en elaboración de los mejores productos naturales de la más alta calidad. Aquí tengo la ganoderma, o también denominado el hongo reichi, originario de la China. Es usado hace miles de años porque tiene gran cantidad de antioxidantes y flavonoides, indispensables para ayudar a fortificar nuestro sistema de defensas. Este es un hongo también denominado hongo de la eterna juventud. Este hongo es considerado el rey de los hongos. Crece en la madera, sí, en la madera. Y aquí en Perú también lo tenemos como el hongo ganoderma, indispensable por la gran cantidad, como les decía, de antioxidantes. Y es ideal para ayudar a fomentar un organismo saludable. Este maravilloso producto ustedes, por supuesto, siempre lo deberán encontrar con una marca de prestigio, una marca de calidad garantizada. Una marca que tiene más de 30 años investigando cuáles son los principios activos y las propiedades de las plantas, los alimentos y también de los hongos más importantes de la medicina tradicional a nivel mundial. La moringa y el ganoderma, dos productos naturales y antioxidantes de primer orden que suben tus defensas de manera natural. Recuerda que Bio Naturista pone a tu alcance los mejores productos naturales de calidad total. Hacemos...